No sé quién lo traduce Bien, acá sale medio raro Porque tengo la cámara a un lado Action Day, día 3 Progetto 35 Mod 46, Marte Marte Terrible, brother Terrible Yo ya tengo el Progetto 46 No, no me importa este Pero mirá que lindo que es, boludo Es un Progetto de toda la vida Pero es muy lindo ¿Cuántas skins le van a meter al Progetto? Mirá que lindo que es, boludo Tiene acá como las falanges Como las falanges Romanas No sé, acá las flashearon, boludo ¿Por qué le pusieron un peto ahí? Y acá tapando el pito, boludo Acá tiene un pito el tanque, no sabía, boludo Yo ya tengo el Progetto Tremendo Tremendo, boludo Esto va para YouTube, eh Así que si tienen ganas Escriban Ah, no, acá no sale el coso El chat no sale acá Pero Está lindo Fantasma Está lindo Hay que ver por qué lo venden Pues está lindo Está lindo Gente Progetto Mod 35 Con skin Marte Vuelve a las Clan World Y Gracias por ver el video.